Así es, Josito, y es que estas mañanas han estado amaneciendo bastante frías y esto ayuda a que los resfriados lleguen aún más rápido a nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de la vitamina C, que siempre nos recomiendan cuando estamos resfriados consumirla. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo saber cuánta necesito y si soy apto para la famosa megadosis de vitamina C, que también se está poniendo por intravenosa? Para hablar sobre este tema tan importante, nos acompaña la farmacéutica Marcela Leitón, acá en la revista. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Julio. Vamos a hablar de la famosa vitamina C, que la podemos encontrar en los alimentos, pero también ahora con la megadosis de vitamina C, que es por intravenosa. Exactamente, y también hay las presentaciones que siempre han existido. Los comprimidos masticables, las que son de chupar, tenemos en gotas para los bebés. O sea, hay presentación para toda la familia. Marcela, esto es importante. ¿Cómo saber que yo necesito ese refuerzo de vitamina C? Por lo general, Julio, no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque por lo general todos comemos o tenemos un consumo siempre diario de vitamina C. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a encontrar en la mayoría de las frutas, en todos los vegetales. Entonces, muchas personas dicen, bueno, es que, o sea, asocia la vitamina C con los cítricos. Y no, la papaya, el melón, la sandía, todas las frutas tienen y los vegetales también. Entonces, todos indirectamente siempre consumimos vitamina C. Pero a veces, a veces, si la alimentación no es lo saludable que siempre hablamos, es donde vamos a tener esas deficiencias de vitamina C, pero no van a ser tan marcadas. Hace mucho tiempo existe o existe una enfermedad que se llama el escorbuto, que es una enfermedad por altos déficits de vitamina C. Pero ahora no los vemos. Ahora yo me puedo sentir un poco cansada, puedo tener problemas a la hora de cicatrizar heridas. Entonces, son pequeños indicios que me pueden decir, bueno, me falta un poquito de vitamina C. Ahora, porque es que escuchamos que se ha hecho muy popular para las personas deportistas, inclusive también para los adultos mayores, esta famosa megadosis de vitamina C que se pone por intravenosa. Bueno, la vitamina C, tenemos que entender una cosa primero. La vitamina C nosotros no la producimos. O sea, tenemos que dársela al cuerpo. Por los alimentos, porque tomamos dos suplementos que tienen vitamina C. Pero, ¿cuánto ocupo yo? Bueno, por lo general las dosis están establecidas. Las pastillas vienen en presentaciones de 500 miligramos y las dosis, megadosis de vitamina C se manejan. ¿Por qué? Bueno, porque ya la vitamina C se ha estudiado y la vitamina C es esencial para un montón de procesos vitales del cuerpo. Es que cuando escuchamos megadosis, el nombre como que asusta, ¿verdad? Porque es como, y si me van a meter algo que no necesito o más de la cuenta. La vitamina C es una vitamina que es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se disuelve en agua. Entonces, la vitamina C no se nos va a absorber, no se nos va a quedar almacenada en el cuerpo. El cuerpo, usted la consume, el cuerpo toma lo que necesita y el resto lo vamos a eliminar a través de la orina. Entonces, aquí no hay ese problema. La vitamina C, con todas estas funciones esenciales en las que participa, por eso es que se ha visto que estas megadosis funcionan y tienen sus beneficios. Incluso para la belleza. ¿Por qué? Porque la vitamina C se ha visto que trabaja o que tiene un efecto antioxidante, igual que otras vitaminas. ¿Y qué es que sea antioxidante? Bueno, que combate los radicales que se producen en el cuerpo. Y esto tiene que ver con todos los procesos de envejecimiento, tanto a nivel de la piel como a nivel cerebral. Entonces, todo esto se ha estudiado a través de los años. Ahora, ¿qué es más beneficioso para el organismo? ¿Consumir la vitamina C a través de los alimentos o ir a la farmacéutica, por ejemplo, o a las farmacias también que nos la venden en cápsulas? Lo normal siempre, o sea, lo más saludable siempre es lo que viene de la dieta. Pero si mi dieta, y como ya lo hemos hablado otras veces, si mi dieta no es la adecuada y yo no estoy consumiendo la alta cantidad de frutas y de vegetales que yo ocupo en la dieta para obtener este tipo de vitaminas, yo necesito el suplemento. ¿Cómo puede ser ese suplemento? Bueno, puede ser solo las pastillas de vitamina C, que hay de muchos sabores y colores, hay sabor a mandarina, sabor a naranja, sabor a frutas tropicales, vienen por lo general en pastillas de 500 miligramos. Y yo puedo consumir hasta dos gramos diarios, que serían cuatro pastillitas, pero lo normal que uno siempre le dice a la gente son dos pastillas por día, mil miligramos todos los días. Para un adulto, estamos hablando de un adulto, para los niños la dosis es diferente, pero igual para los niños tenemos gotas y tenemos también pastillitas masticables. Ahora, pasa algo interesante en el comportamiento de los costarricenses con la vitamina C, ¿verdad? Que en vez de consumirla antes, durante y después de un resfriado, la consumimos nada más durante porque nos han dicho por años que nos ayuda a curar el resfriado. ¿Esto es cierto o es falso? Los estudios, lo que nos indican es, o sea, y esto que usted está diciendo pasa, Julio, porque la gente llega, siente que se está resfriando. Sí, yo recuerdo chiquillo a mí, yo me engripaba y fui una granja. Exacto. Era lo primero. O las pastillitas de vitamina C. Bueno, lo que se ha visto con el tiempo es que las personas que son consumidores frecuentes de suplementos que tienen vitamina C, ya sea solos o los multivitamínicos que tienen en su formulación vitamina C, lo que se ha visto es que estas personas pasan más rápido un proceso del resfrío. Pero no tenemos nada que ver con prevenir una gripe, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que, sí, con todas sus funciones, por ser un antioxidante, ella nos va a ayudar a que salgamos más rápido de un resfrío. Pero no estamos, no es que como yo voy a consumir desde siempre vitamina C, no me voy a resfriar. Recordemos que para no resfriarme tenemos la vacuna, ¿verdad? Que después hablaremos de esas. Usted me decía algo muy importante ahora detrás de cámaras, ¿verdad? Que la vitamina C es un medicamento. Porque los adultos mayores, por ejemplo, que tengan una buena alimentación, que consuman frutitas, que obtengan la vitamina C de esa dieta balanceada, necesitan o a veces le tienen mucha fe a las cápsulas. Entonces, combinan las dos cosas, la buena alimentación con las cápsulas, eso es bueno. No hay problema en hacerlo, ¿por qué? Porque yo con la dieta no puedo medir si realmente estoy teniendo el consumo que el cuerpo necesita, la cantidad de miligramos, por así decirlo, al día que el cuerpo necesita de vitamina C. Entonces, yo puedo complementar. ¿Y cuál es el secreto aquí? Lo otro que yo les dije, es una vitamina hidrosoluble. El cuerpo va a tomar, aunque yo me alimente y consuma el medicamento, ¿verdad? Me toma la pastillita todos los días. El cuerpo toma lo que necesite y el resto lo vamos a eliminar por orina. ¿Qué opciones tenemos de cápsulas? Porque ahora vemos que hasta en gomitas, por ejemplo, que son súper agradables el sabor, que si nos ponen el tarro ahí abierto, uno se come todo el tarro, ¿verdad? Porque vienen con un sabor muy agradable. Y esto es importante y por eso hay que esconderla de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos una dosis establecida. Igual, sí ha visto que con excesos de dosis tampoco es que vamos a tener un efecto tóxico en el cuerpo, ¿verdad? Pero sí hay una dosis para cada edad. Entonces, ¿cómo las encontramos? En gotas, en gomitas. Para los niños, por ejemplo, ahora con la entrada a clases y que los virus andan haciendo de las suyas, ¿qué es lo más recomendable? Podemos darles, ya sea, bueno, según la edad, ¿verdad? Esto va a defender de la edad. Por eso estamos en las farmacias siempre el farmacéutico que es el que le va a asesorar y le va a decir cuánto debe consumir. Entonces, ahí tenemos gotitas para los más pequeños y hay tabletitas que no es la concentración de la de un adulto, sino que es una concentración de 100 miligramos que son las tabletitas para el niño. Entonces, según la edad del niño, así va a ser la dosis. Le puede tocar una, dos o tres. Bueno, importantísimo. Aprendí que en el resfrío, entonces, no solamente las dos naranjas exprimidas, sino también esa sopita y ese caldito que uno se hace puede aportar muchísima vitamina C. Marcela Leitón, farmacéutica, muchas gracias por siempre acudir a nuestro llamado acá en la revista para llevar la información útil a nuestro público. Muchas gracias a ustedes. Siempre a la orden. Y continuamos con muchísimo más.